Se viene La Morocha ¿Qué le parece de Alé? No, se ríe Después de Alé Después de Alé, aleluya Después sí No, 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 no me lo defiendas Alé al lado de esto Porque te digo, me puedo reír Primer acto como un chiste de Alé Bueno, para mí Alé Es una escultura tallada Pero hay que decir que Maxi Diorio Te voy a poner los lentes de Papá Noel No, pero por Dios ¿Alguna vez Alé se puso así Un slip chiquitito? No, por Dios, ¿qué está preguntando? Acá se ha puesto para hacer No, pero en tu casa Está papá, total me importa Papá, por eso La bestia Papá, bueno Está papá Escudero ahí, Carmencita en casa Claro, no, mamá, no No, no tengo ni idea Pero Alé sí tiene una cosa así No, no tengo ni idea como es, nunca lo vi No sé nada Perfecto, muy bien Bueno, señores Perdón, ¿no está Ricardo Ford para verla? No la quieren escuchar No le preocupa que no esté Ricardo acá para verla Está buscando casa No, por supuesto que tenemos que estar todos los participantes acá Pero está bien, me interesa Está el jurado que me va a juzgar Y todo el público que le agradezco como siempre Gracias Perfecto Ah, vale Bueno Señoras y señores Atención Se viene Silvina Escudero Va a bailar Ritmo caliente de Rápaga Atención Es la última que baila Señoras y señores Ahora saquemos la imagen de atrás Ya está, listo Ahora vamos Todos con Silvina Música maestro ¡Vamos! ¡Vamos Sil! ¡Vamos Cudero! Este es el ritmo caliente ¿De quién? De Rápaga Todos te miran bailando Y yo me vuelvo loco ¿Cómo te mueves? ¡Eso! ¿Cómo mueves tu cintura? Llevando en tu cuerpo De ritmo caliente ¡Eso! ¡Bueno! Baila morena esta cumbia Mueve tus caderas ¡Mueve que mueve! Todos golpeando las palmas Bailando a tu lado Este ritmo caliente ¡Eso! 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 ¡Excelente, señores!